Hola a todas, soy Ana Barragán, directora estilista de Sensu Lab y bueno, vamos a dar un pequeño consejo de cómo podemos disimular las canas en un momento que no nos ha dado tiempo, se nos ve, no nos sentimos seguros de nosotros mismos, pues es muy fácil. Cogemos, hay ya varios productos en el mercado que están específicamente diseñados para esto, pero si no lo tenemos a mano, pues podemos coger una cera de estas, tipo DASH, que utilizan los niños en el colegio. La textura es similar a estos otros productos de los que os he hablado antes. Y si es invierno, por ejemplo, pues lo calentamos con una pequeña fuente de calor, nada, muy poquito, lo justo. Y cogemos un color, puede ser negro o puede ser un marrón oscuro. Y vamos difuminando con los dedos y así quedan cubiertas por completo las canas. Muy poquito. Se puede hacer para colores oscuros, utilizar un negro o un marrón oscuro. Y si los colores son más claros, también podemos utilizar un color un poquito más claro. También el resultado es el mismo. Espero que os sea útil, que seguro que sí, porque esto no ensucia el pelo y bueno, ya va a quedar totalmente camuflado el tema canas. Venga, hasta otro día.